Estoy muteado. Hola, en lo que se ha metido que hace. Bueno, vamos así, intentaré ir traduciéndolo todo, gente. A ver, la cosa es que supuestamente soy el juzbando de estas mujeres. Un segundo, gente, que voy a descargar esto para que se vea en castellano. ¡Cállate! ¡Qué música infernal! Solo digo que este juego no es apto para personas sensibles. Eso he visto, eso he visto, que no es un juego muy family friendly. Voy a poner un más 18 en el directo, más 18. ¡Abstenerse, niños, eh! Las manos sobre la mesa, ya sabéis, una mano en el ratón y la otra encima de la mesa. No os toquéis, entre otras cosas, sois muy cochinos. Pon otro fondo si no quieres que me toque, vale. Te voy a poner otro fondo, no te preocupes. Cácee probé. ¿Cómo que eso es aún peor? ¡Sois unos guarros! ¡Es una niña! ¡Es una niña! ¡No os toquéis con una niña! ¡Vamos para allá! ¡Nuevo juego! Dices eso como si... Tengo que poner voz de waifu. Dices eso como si pensaras esperarme. Eso es grosero, Cácee. ¿Le doy voz a uno? ¿Estás seguro que quieres hacer esto? ¿Quieres que haga esto? A medida que nos acercamos, las calles se llenan cada vez con otros estudiantes. Haciendo su versante... Te toca la chica, por supuesto. ¿Quieres que se llora? Por supuesto. Por cierto, Cácee. Ah, yo... Pensé que podría traparte siendo del aula, pero te vi sentado aquí. Así que entré. No sé por haberme llamado. Honestamente, eres peor que hay algunas veces. Estoy impresionada. No tienes que esperarme si eso te hará llegar tarde a tu club. Bueno, pensé que tal vez estaba un poco valiente. Así que pensé... Ya tú sabes. ¿Qué cosa? Cuando viene un reggaetonero. Sayori, llena de energía, abre la puerta del aula. Se viene, se viene. ¡Minasan! Ella es una guarra. ¡Minasan! ¿Se me ha caído al Link? El nuevo miembro está aquí. ¡Pérate! ¡Acaba de soltar 5 pavazos diciendo que es una guarra! Posiblemente lo sea. La siguiente susa la hago rollo femenino. Vale. El miro alrededor de la habitación. ¡Hostia! Ah, esta no es importante porque se llama Girl 1. No, no, está importante. No sabes el nombre. Ah, vale. Bienvenido al club de literatura. Es un placer conocerte. Sayori siempre dice cosas buenas de ti. ¿Pero de Girl 2 quién es? Es otra, es otra. ¿Se parece a Sayori? ¿En serio? ¿Trajiste un chico? ¿Qué manera de matar la atmósfera? ¡Hostia! Estamos jodidos. Necesitamos más extras. ¡Ayuda! Como que lamentable eso. No fallo en el director, hermano. ¡Layonky! Es tu turno. ¡Sigue, Yoki! ¡No se te ha escuchado! ¿Qué estás mirando? Si quieres decir algo, dilo. Lo siento. La chica con actitud agria Cuyo nombre aparentemente es Natsuki Es una que no reconozco Su pequeña figura me hace pensar que probablemente es de primer año No os hagáis Cosas con esta niña Es de primer año Claro que si Lucho Y aunque agradece la sub Con la voz de la niña Ella es quien hizo los pastelitos De acuerdo a Sayori Ahí está, Mark Incómodo, toma asiento al lado de Sayori Natsuki regresa con orgullo a la mesa Con la bandeja en la mano No, no, no Se me fue la foto Un poquito de aire Bien, están listos No puedo No puedo No puedo No puedo Yo supongo Sayori 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 Perdón, perdón Subo un poco el volumen de Yonki Lo tengo al tope, tío Espérate Espérate Vale Como prepararse para los eventos Prefiero tomar algo que personalmente disfruto Y hacer algo especial con él Y si alguien te ato a otros Entra en la literatura Entonces el tipo de sueño Habla como lo del animal que no... Tu batelillo es tu poema Tú lo que haces es tan lindo como tú No soy linda Bien Tengo idea, chicos ¿Eh? Natsuki y Yuri virán con curiosidad a Mónica Todos a casa y escribamos un poema nuestro Entonces, la próxima vez que nos veamos Todos los compartiremos entre nosotros De esa forma Todos están a la par Buenas, que hace como Aspo No sé exactamente cómo responder a esa pregunta Ahora que volvemos con el tema original de mi corporación al club Sin rodeos saco todo lo que tengo en mente todo este tiempo Nunca dije que me uniría a este club Sayori puede haberme convencido para pasar por aquí Pero nunca tomé ninguna decisión Todavía tengo otros clubes por mirar Y las cuatro chicas me miran con ojos abatidos No, yo no puedo decir que no a esto Ya me te cuda, ¿sabes? Tebo Lo siento, pensé Todas ustedes Estoy indefenso contra estas chicas ¿Cómo se supone que debo tomar una decisión clara cuando es así? Es decir, si escribir poemas es el aprecio que tengo Para que pagar Para poder pasar el día con estas hermosas chicas Bien Vale, ya lo decía entonces Me uniría al club de literatura Uno por uno los ojos de las chicas se iluminaron Estoy tan feliz Tres de diez Faltan unos cuantos son hechas Pero hasta no son las hermanas Sí Hostia Si realmente me hubiera... Es que no sé cómo era la voz, tío Si realmente se lo hubiera venido con las cupcakes Estaría muy enojada Entonces Este es un lazo especial Bienvenido al club de literatura Soy Ori ahora es cristiano Bien, todo el mundo Porque es Mickey Mouse Creo que con eso podemos finalizar oficialmente la reunión de hoy Con una buena nota Todos recuerdan la tele Habla tú, crack No se hacía haciendo nada, pegándote los huevos A ver, a mí no me ha pido el papel, yo no puedo entrar Me cago Me cago Mónica me mira una vez más Espero ver cómo te expresas Eh, sí Realmente puedo impresionar a la estrella de la clase Mónica con mis mediocres habilidades de escritura Ya siento la ansiedad creciendo dentro de mí Mientras tanto las chicas continúan charlando Mientras Yuri y Natsuki limpian su comida Ey, cafe Ya que estamos aquí ¿Quieres caminar juntos a casa? Es cierto Sayori no Nunca volvíamos a casa Porque siempre se quedaba después de la escuela Para ir a los clubes Claro, también podría ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Qué locos! ¡Sayori! ¡Hija! La fama Con eso Los dos nos vamos del salón del club Y nos dirigimos a casa Durante todo el camino Mi mente vagabundea Entre las cuatro chicas Sayori Natsuki Yuri Y por supuesto Mónica Realmente estaré feliz De pasar todos los días Después de la escuela En un club de literatura Club de literatura Club Quizás tendré la oportunidad De acercarme a alguna de estas chicas Que ya está pensando con la po... Muy feo Sí, la acaba de conocer El cafe este Muy bien Solo tendré que aprovechar Al máximo mis circunstancias Y estoy seguro De que la buena suerte me encontrará Y supongo que eso Comienza a escribir un poema esta noche En serio, Sayori ¿Por qué crees que todavía No tienes novio? Yo... ¿Qué? Eso es súper grosero Lo siento Pero me lo agradecerás más tarde Empiezo a botonar su blusa Desde abajo Una vez que veas cuánto... Eh... Cuánto suele mejor Cambiarás de opinión ¡BRO! ¡BRO! ¡BRO!